qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad vamos a trabajar con dos funciones muy importantes que tiene excel que es la función coincidir y la función índice dos funciones que cuando lo utilizamos anidad a mente podemos buscar cualquier información dentro de una base de datos dentro de una matriz no vamos a apoyar en esta información aquí tenemos las calificaciones de matemática física y química también tenemos los promedios de 10 estudiantes ok vamos a utilizar esta información para ver cómo funcionan estas dos maravillosas funciones coincidir e índice de excel ok me voy a ubicar entonces en esta celda fíjense ustedes y vamos a ver cuál es la sintaxis de cada una de estas funciones me voy coloco igual y llamo la función coincidir nos dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado fíjense ustedes que esta función coincidir no me devuelve la información solamente me dice la ubicación de esa información ok cuál es su ubicación ahora vamos a llamar a la función índice aquí la tenemos y nos dice que devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular en un rango especificado ahora bien la función índice si nos devuelve el valor que estamos buscando nosotros en una matriz pero le tenemos que dar la fila y la columna le tenemos que dar esa posición estamos claro vamos a hacer lo siguiente me voy a ubicar aquí donde dice el valor buscado en la función coincidir en esta tablita vamos a llamarla así tabla ok y voy a crear aquí una lista desplegable con todos los estudiantes fíjense que nos vamos a la barra de opciones en datos aquí estamos en datos ya nos vamos a validación de datos le damos un clic y nos sale esta ventana de diálogo aquí donde dice permitir seleccionamos desplegamos y seleccionamos lista y en origen vamos a seleccionar el rango de los estudiantes y le damos a aceptar y fíjense que aparece este botón y yo aquí puedo seleccionar a cualquier estudiante estamos claro lo mismo vamos a hacer aquí en asignatura vamos a crear una lista desplegable nos vamos a validación de datos en permitir desplegamos y seleccionamos lista y aquí vamos a seleccionar en origen la matemática física química y también el promedio y le doy a aceptar lo ven despliego aquí y puedo seleccionar cualquier materia y el promedio vamos a seleccionar física ahora bien yo quiero saber qué posición tiene gonzález frank y qué posición tiene la asignatura física estamos claro nos ubicamos entonces en esta celda me voy a la barra de fórmula escribo igual llamó a la función coincidir le doy doble clic y fíjense que me piden el valor buscado mi valor buscado es gonzález frank es decir el estudiante gonzález frank y selecciono la celda le doy punto y coma y me piden la matriz la matriz es donde aparece gonzález frank y la matriz en este caso es ese rango de estudiante selecciono los 10 estudiantes aquí lo tenemos y le doy referencia absoluta a ese rango con f4 y punto y coma le doy referencia absoluta para que excel solamente me trabaje en este en este rango que luego me piden el tipo de coincidencia y selecciono coincidencia exacta siempre cerramos paréntesis y le doy entre fíjense que me dice que gonzález frank está en la posición 7 me voy aquí y aquí está gonzález frank en la posición 7 del rango que yo seleccione gonzález frank ocupa la posición 7 ahora bien vamos con la asignatura fíjense que gonzález frank cuando cuando nosotros seleccionamos un rango en una columna pues no devuelve la posición de esa fila en este caso gonzález frank está en la fila 7 de nuestro rango de nuestro rango la matriz que seleccionamos vamos entonces con la asignatura nos vamos a la barra de fórmulas escribimos igual volvemos a llamar a la función coincidir le doble clic me piden el valor buscado es la celda donde aparece física punto y coma me piden la matriz pues física aparece en este rango seleccionó el rango de matemática física química y promedio recuerde que seleccionó todo el rango incluso promedio porque en la lista desplegable yo tome en cuenta también al promedio le doy es f4 para referencia absoluta punto y coma y coincidencia exacta le doy doble clic siempre coincidencia exacta y cierro paréntesis y le doy enter y me dice que física ocupa la columna 2 fíjense 1 y 2 la columna 2 de rango que nosotros seleccionamos ok si yo despliego aquí selecciono promedio me dice que está en la columna 4 es decir 1 2 3 y 4 si cambio aquí a gonzález frank por día carlas día carlas está en la fila 4 fíjense 1 2 3 y 4 es decir me da la ubicación de carlas en la fila y me da la ubicación de promedio en columna estamos claro ahora bien vamos a utilizar la función índice nos vamos a la barra de fórmulas escribimos igual llamamos la función índice y me dice que devuelve el valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna le doy doble clic me piden la matriz que cuál sería la matriz la matriz es todos los valores que yo tengo en mi base de datos que piense ustedes todos los valores le doy f4 para darle referencia absoluta punto y coma ahora me piden la fila cuál sería la fila la fila pues sería la posición de la fila sería esta celda punto y coma me piden la posición de la columna o el número de la columna mi columna sería esta esta fila aquí la tengo cierro paréntesis y le doy enter fíjense ustedes que días carla en promedio me dice que tiene 11.3 me voy día carla en promedio 11.3 no tengo que irme a la matriz a la base de datos para ver ya esta función índice me da la calificación el promedio de carla si yo selecciono aquí a gonzález frank me dice que gonzález frank en promedio tiene 12 puntos gonzález frank 12 puntos estamos claro si quiero saber la calificación de física de gonzález frank me dice que también tiene 12 vamos a ver gonzález frank en física tiene 12 en matemática dice que tiene 11 vamos a ver y aquí está en matemática dice que tiene 11 lo ven y matemática está en la columna 1 de tal manera que podemos utilizar la función coincidir y la función índice para buscar una información en una matriz ok vamos a hacer algo aquí fíjense lo que voy a hacer aquí aquí voy a colocar ok estudiantes aquí voy a colocar asignatura ok a ponerle mayúscula y aquí voy a colocar resultado ok que voy a hacer aquí entonces aquí voy a anidar la función coincidir en la función coincidir en la función índice para que me dé el resultado de una sola vez entonces vamos a hacer a darle aquí los borde ahí está vamos a centralizar esto lo centralizamos le damos negrita y le damos un relleno ahí está que voy a hacer aquí voy a crear la lista desplegable como lo hice aquí estamos claro me voy a datos me voy a datos selecciono validación de datos como lo hicimos al principio selecciono lista y aquí en origen colocó el rango de los estudiantes estamos claro le voy a aceptar allí tenemos el botón vamos a dejar la goma de maría asignatura vamos a dejar la goma de maría asignatura lista desplegable validación de datos nos vamos al lista y aquí en origen vamos a colocar todas las asignaturas con el promedio estamos claro le voy a aceptar fíjense ustedes selecciono matemática entonces quiero el resultado cuando yo selecciono un estudiante la asignatura o el promedio quiero que me coloque aquí la calificación ok en esa celda que vamos a hacer aquí entonces me voy a la barra de fórmulas escribo igual llamo la función índice le doy doble clic y me pide la matriz ¿cuál es la matriz? pues la matriz es esta donde están todas las calificaciones ok le doy F4 para referencia absoluta punto y coma ahora me pide la fila pero como le voy a dar yo la fila pues fácil con la función coincidir llamo la función coincidir le doy doble clic me piden el valor buscado en este caso sería el estudiante fíjense aquí selecciono esta celda le doy punto y coma luego me piden la matriz como es el estudiante selecciono el rango de los estudiantes F4 para referencia absoluta punto y coma y coincidencia exacta ahí la tenemos y cierro paréntesis ya con esto le estoy dando la ubicación de la fila punto y coma con esto que está aquí la función coincidir y esta información ya le estoy dando a la función índice la ubicación o la posición de la fila ahora nuevamente la función coincidir valor buscado en este caso entonces es la asignatura selecciono esta celda punto y coma donde la voy a buscar la matriz es las tres asignaturas con el promedio F4 para referencia absoluta punto y coma y coincidencia exacta cierro paréntesis este paréntesis es de la función coincidir y vuelvo a cerrar paréntesis que es el de la función índice le doy a aceptar y fíjense que me dice que González María en matemáticas tiene 16 lo verificamos González María Gómez María perdón en matemáticas tiene 16 vamos a ver cuánto tiene en física cambiamos aquí la asignatura por física y me dice que tiene 14 y cuánto tiene en química en química tiene 15 aquí tenemos Gómez María en química 15 cuánto es su promedio su promedio su promedio es 15 me dice que tiene Gómez María en promedio tiene Gómez María en promedio el resultado me dice que es 15 y aquí lo podemos verificar ¿estamos claros? vamos a hacer otra cosa fíjense ustedes me voy a habilitar aquí y voy a poner aquí condición ok ahí está condición vamos que salió un corchete allí condición ¿estamos claros? ahí está y le voy a decir vamos a darle borde le voy a decir aquí con la función si fíjense ustedes coloco igual llamo la función si le doy doble clic mi prueba lógica es que si este valor que está aquí ok es mayor o igual mayor o igual a 10 ok mayor o igual a 10 punto y coma entre comillas aprobado cerramos comillas punto y coma de lo contrario reprobado cerramos comillas ok le doy enter y fíjense que aquí me aparece aprobado porque el resultado aquí es 15 vamos a centralizar esto y vamos a darle un relleno a la condición fíjense ustedes entonces vamos a buscar aquí un promedio de una persona que esté por debajo en este caso Arteaga Carlos vamos a Arteaga Carlos lo seleccionamos y fíjense que me dice que está reprobado vamos a quitarle los decimales aquí ok y si Arteaga Carlos en matemáticas también reprobó ok matemáticas vamos a cambiar aquí y colocamos matemáticas y fíjense que 7 y me sale reprobado aprobó química buscamos química tiene 10 11 está aprobado Arteaga Carlos en física perdón en física tiene 11 está aprobado y en química aprobado también señores de esta manera nosotros podemos utilizar estas dos funciones para trabajar en cualquier área de la profesión sea para ventas en este caso en el área de educación sea para almacenes ok en farmacias en abasto para control de gasto de nuestro presupuesto para lo que sea ok si les gustó este tutorial pues denle un like espero que les haya gustado si lo pueden compartir mejor si lo pueden comentar también y si no están suscritos a mi canal les voy a pedir que se suscriban y de esta forma me estarán ayudando muchísimo a seguir haciendo este tipo de tutoriales se me cuidan mucho hasta una nueva oportunidad